Es decir, ahora en vez de estar trabajando en algo en lo que tenían que estar trabajando, como es el tema de cómo organizar la gestión de la pandemia, cómo organizar la economía en un país en el que la economía se ha caído, pues estamos otra vez con esta cantinela de la memoria histórica que no nos lleva a ningún sitio bueno, nos lleva solamente a destrucción, a odio. Lo que se pretende es, efectivamente, una persona, oiga, deje usted que piense este como quiera, siempre y cuando, efectivamente, el pensamiento de este señor no vaya en contra de su pensamiento y no se lo quiere imponer usted por las armas o a puñetazos. Ahora, si este señor piensa de una determinada manera, déjelo que piense como quiera, ¿por qué le tiene que imponer una sanción de 150.000 euros que se dice pronto? Qué bárbaro, se dice muy rápido, pero es que además hay algo.